Soy una adicta a Internet, sí. Tengo iPhone, tengo iPad, tengo notebook y tengo PC. Y me conecto desde que me despierto. Y lo último que hago es leer lo último, sí, soy una adicta. Influye, a ver, por un lado ha acelerado los procesos de trabajo muchísimo. Por otro lado nos condujo a ser mucho más esclavos del trabajo que antes. Bueno, ahora con Internet estamos trabajando todo el tiempo. El pensamiento es crítico, si no, no es pensamiento, es dogma. Pero bueno, los que hablan de pensamiento crítico lo hablan desde una línea y desde ciertos autores. Y desde allí hacen su planteo. Pero me parece que es importante, nuestra tarea en la universidad es formativa, en investigación y en docencia. No solamente los estudiantes, sino los cuadros docentes. Y en ese sentido me parece que la formación de recursos humanos, que es un apartado fundamental en la categorización, sí, por supuesto, y también en los procesos de investigación, es el primer punto al que aporta la tarea de investigación. Y la segunda, aunque cuando uno lee los aportes científicos siempre se refieren a resultados tangibles de la ciencia fáctico naturales o de las ciencias formales, será porque hay tanta investigación en ciencias sociales que les pasa desapercibidas o porque la gente cree que cualquiera puede evaluar o investigar respecto de lo social. Por la fecundidad de la producción, porque hay mucha, y por la dificultad de acceder a ámbitos más masivos de publicación. Los periódicos, por ejemplo, sí, ahora hay toda una línea de entrevistas periodísticas que están asentándose en los cientistas políticos, porque están analizando, o sea, les piden que analicen la realidad actual, no tanto ahora, pero desde hace un par de años. Y no tenemos tanto espacio en ciencias sociales, no sé qué pasará en comunicación, pero en ciencias sociales, en trabajo social y demás, en el análisis de las políticas sociales específicamente, que es a lo que nos dedicamos nosotros, no tenemos mucho espacio. Es como si no llamara mucho la atención. La investigación tiene una base experiencial fuerte, no porque uno tenga solamente que comprobar las hipótesis, en el mundo de la realidad, sino porque las hipótesis surgen de nuestros procesos, es bien poperiano lo que estoy diciendo, pero de nuestros procesos de desarrollo de la tarea. Los problemas no se inventan, uno encuentra un problema, problema de investigación, ¿no? Uno encuentra un problema cuando no encuentra respuesta a una pregunta. Convencional en el sentido estricto, sí, para investigar en tanto seriedad, responsabilidad, etc. En eso sí, sería ser convencional. No en la forma de acceso a los problemas del conocimiento y en la forma de transmisión, que es lo más importante, porque uno no investiga si no hace docencia. Y uno no hace, así como antes te dije, uno no puede hacer docencia si no investiga, tampoco, así, investigar para no hacer docencia es posible, porque puede haber quienes hagan docencia con lo que vos investigaste, pero es una pena. O sea, no poder volcar todo lo que uno adquiere con la experiencia. En realidad me fui pensando que no era así, que en realidad si por imagen de ratón de biblioteca estamos pensando en aquel o aquella que dedica mucho tiempo y esfuerzo a la tarea, en realidad sí lo soy, pero de otra manera, yo leo mucho los diarios, yo les decía también, yo lo primero que hago, prendo y es Facebook y los diarios, para mantenerme informada y porque además creo que uno encuentra muchas cosas ahí que pueden, que sirven. A ver, ¿en qué sentido lo digo? Yo creo que la investigación tiene que estar íntimamente relacionada con la intervención. El mundo académico es muy demandante, que es otra cosa, pero sí, evidentemente y más que nunca, el mundo del conocimiento, hace mucho tiempo que se viene diciendo, ya lo decía Dracker, le dicen inglesándolo, pero Druca, el alemán, decía que los grupos asentados en el conocimiento eran los que tenían posibilidades, no de persistir, porque los grupos basados en el conocimiento se arman y desarman según los núcleos de estudio, pero sí para lograr posibilidades de trabajo y de empleo, él lo decía en términos de gerencia. Yo creo que es así, el acceso al conocimiento y a través de la investigación es la llave del presente y supongo que lo será mucho más del futuro.